Buenas, bienvenidos de nuevo aquí al canal de Spanish Fiat. No es la literatura, surge de la tumba, porque esta vez nos enfrentamos a un trabajo que es de no ficción. Es un ensayo de una escritora a la cual adoro y a la que hemos entrevistado para el podcast, como es Pilar Pedraza. Bueno, pues este libro de Pilar Pedraza, que se llama El salvaje interior y la mujer barbuda, está editado por Antipersona. Yo creo que más de uno ahora estáis pensando, joder, llevamos un tiempo sin recibir ninguna recomendación de Orfini. Pero bueno, ya sabéis que entrevisté a Sergi y bueno, lo podéis escuchar en el podcast Oje de la tumba. Y prontito, prontito van a sacar novedades, así que bueno, estaremos muy atentos. Francisco Jota, Gris Rueda, etcétera, etcétera, sacan libros, así que bueno, no lo podemos perder. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, me he leído algunos de los cine en estos días, pero son ensayos que no tienen nada que ver con el terror. Aún así yo lo recomendaría. Me he leído el de Stoya, Filosofía porno y gatitos, que son los escritos de Stoya, la actriz porno, que me han resultado muy, muy interesantes, porque te da una vuelta a todo el tema de lo que es el mundo del porno y el mundo de la mujer en el porno, que oye, que a lo mejor una opina o una opina sin saber y aquí pues bueno, te encuentras la opinión de esta señora que realmente sabe de lo que habla. Y también me he leído de ellos, Muerte a los Normis, que es de ensayo también, es de la línea que tienen de ensayo, en la cual explica muy bien todo este auge de la derecha alternativa y de todo lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, pero también en Europa, que os lo recomiendo para las mentes inquietas. Pero ahora vamos un poquito al mundo del terror y además que yo esto le prometí a Pilar Pedraza, que lo iba a enseñar. Pilar, ya sabéis, es que aquí vamos un poco lentos con las recomendaciones. Pero bueno, al final salí, pues bueno, este es editado por Antipersona, ya os lo he dicho. Y bueno, pues este es un ensayo que hizo Pilar Pedraza y que le cedió aquí a la editorial, a las editoras, o editora, no lo sé, ahora dudo, bueno, ya me lo diré, sobre la figura del salvaje y la figura del freak. El freak en inglés entendido como mujeres barbudas, el hombre elefante y demás. Es muy interesante porque, por ejemplo, la figura del salvaje va cambiando a lo largo de los tiempos, no lo mismo el salvaje en el siglo XVII, XVIII y XIX, pues esa atracción, esas teorías filosóficas de Voltaire, de Rousseau, acerca de lo que hay de innato, de la sociedad en nosotros, etcétera. Todas esas historias que hemos leído, incluido Tarzán, de los niños que aparecen en la selva, y bueno, todo eso tiene un apoyo filosófico bastante interesante que nos comenta aquí Pilar. Y luego el tema, pues, de los freaks, ¿no? Todos hemos visto, o más o menos todos hemos visto, la película del hombre elefante, y, por ejemplo, la temporada American Horror Story, pues dedicada al mundo del circo, en el cual, pues, el mundo del circo no era como ahora los payasos y demás, sino que era, pues, gente deforme, gente con problemas, o, por ejemplo, la película de Top Running, de los freaks. Y, bueno, pues Pilar, sobre todo, se basa, bueno, se concentra en lo que es la figura de la mujer barbuda, pues estas mujeres que tenían insultismo, este tipo de enfermedades hormonales, que, bueno, que se insidían en los circos, pues, como si fueran animales, y nos cuenta también como algunas incluso se llegaban a casar con el dueño del circo, que tenían hijos, bueno, la verdad es que eran historias también bastante tristes, ¿no? Y, bueno, yo os lo recomiendo encarecidamente, incluye fotos, incluye también una bibliografía, y, bueno, por ejemplo, mira, la edición, como siempre, de Antipersona muy cuidada, libros que se nota que se han hecho con muchísimo cariño, y, bueno, esas serán del tema de la mujer barbuda, pero, bueno, hablando del tema del salvaje interior, y demás, pues tenemos, hace referencias, ya sabes cómo es Pilar, hace muchas referencias al cine, ¿no? Y demás que yo creo que es muy bonito, ¿eh? De verdad que lo recomiendo, está firmado, pero como no está firmado para mí, sino para la puntada, pues no lo enseño. Bueno, pues nada, esta es mi recomendación de Antipersona, tengo alguno más pendiente de Antipersona, que ya os enseñaré. Y nada, pues hasta aquí la review de hoy, espero que os haya gustado, ¡SUSCRIBIRSE! Venga, pues un beso para todos. ¡SUSCRIBIRSE! 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 ¡SUSCRIBIRSE!